Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Corazón. Comenzamos el programa de hoy hablando de la separación entre Fonsi Nieto y Alba Carrillo, que no parece tener marcha atrás. Si hace unos días el piloto evitaba hablar de una segunda oportunidad, ahora es ella quien cierra la puerta con unas duras declaraciones. Seguiremos hablando de Alba Carrillo porque ha posado para un famoso calendario. Os lo vamos a mostrar enseguida, pero ahora vais a ver cómo se puede ser amigo de tu ex y no morir en el intento. Al menos eso le sucede a Miguel Avellán. Para el torero, Natalia Berbé, que es una mujer, 10. Y de un torero a otro, la fecha ya está fijada. El próximo 14 de enero, Francisco Rivera Ordoñez y Eugenia Martínez de Irujo se volverán a ver las caras en los juzgados de familia de Madrid, con motivo de la demanda para el cambio de custodia de la pequeña Cayetana. La cuenta atrás ha comenzado. Parece que no todo lo que reluce Soroy, sino que se lo digan a la actual Miss España. Su reinado le ha traído muchos disgustos, pero finalmente va a poder cumplir su sueño, presentarse al certamen de Miss Universo. Pues mucha suerte para Andrea en Miss Universo. Y después de más de 10 días ingresada en un hospital de Madrid por el trastorno bipolar que padece, Raquel Mosquera ha hablado por primera vez. Dice que se encuentra bien y que la fuerza se la dan su hija de 7 años, su familia y también Pedro Carrasco. Nos alegramos muchísimo por Raquel. Y en menos de dos meses Natia Bascal se convertirá en abuela por primera vez y por partida doble. Y así de feliz está viviendo esta espera. A Natia Bascal la vimos anoche en un evento solidario al que acudieron muchos famosos y en el que coincidió con otra orgullosa abuela. Gonzalo Miró está a punto de cumplir un año de amor con su novia Ana Isabel Medina Veitia, una relación que le ha devuelto la estabilidad que él tanto buscaba. El partido de la Champions entre el Valencia y el Bayern fue lo más visto de ayer con casi 4 millones de espectadores. Eso significa una cuota de pantalla del 20,6%. El encuentro en el que... Estamos a 21 de noviembre, ¿no? Ya se acerca, se acerca el cambio de año y es el momento propicio, pues eso, para buscar uno de esos calendarios especiales que nos recuerdan en qué día vivimos, que a veces se nos olvida. Y si además es solidario, pues mucho mejor. ¿A qué no sabéis cómo se relaja una super top model como Eugenia Silva? Por ejemplo, ¿a qué dedica esos tiempos muertos en los aeropuertos de viaje en viaje? Bueno, pues lo que hace son cosas normales. A lo mejor nos sorprende porque, bueno, pues no son cosas tan excéntricas como podamos imaginar. Muchas gracias Eugenia Silva por esa entrevista. Y anoche nos fuimos de fiesta, sí, ya sé que diréis, la verdad que no os perdéis ni una, pero si no, ¿cómo os íbamos a contar todas las cosas que pasan, toda la gente que estaba allí? Había muchísimos rostros conocidos y también muy variopintos, todo hay que decirlo. Esta casa radiotelevisión española promueve la defensa de los derechos de los niños en la sexta edición de la Semana Concienciados con la Infancia. Hoy ponemos especial atención en la educación y por eso queremos acabar el programa con ella. Y ahí la tenéis con Shakira, la cantante, creó hace 15 años la fundación Pies Descalzos con el corazón puesto en encontrar oportunidades para los niños desprotegidos de Colombia. Con ellos, con todos esos niños, también con Shakira, nos vamos a ir hoy, nos vemos aquí mañana puntuales a la cita, ya sabéis que es antes de las 2 y media, eso de las 2 y 27. Os espero a todos aquí, en Corazón. ¿Dónde va a ser? En Corazón, claro.